¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Pesca Cocina de Más, les saludo a su amigo Gilmer. Bueno, hoy día estoy una vez con mi amigo Wilmer, estamos en el lugar donde siempre cazamos y la noche de hoy lo que vamos a tratar de hacer es tratar de cazar un puerco salvaje con arco y flecha y también yo tengo un crossbow, pero lo difícil va a ser disparar de noche ya que estos animales no se están moviendo de día. Acabo de ir a chequear unas cámaras en mi lugar y esto se está moviendo después de las 12 de la noche así que lo que vamos a hacer es tratar de usar una lámpara verde o roja que eso es legal acá en este estado de poder cazar de noche con lámpara verde o roja todo y cuando no sea clara puedes cazar con esos dos tipos de colores así que lo que vamos a hacer es eso, vamos a llevar el arco de Wilmer y si sale un puerco antes de que oscurezca vamos a estar usando ese arco ahorita se los voy a estar mostrando de cerca y en la noche vamos a estar usando mi crossbow desafortunadamente la mira que tengo en el rifle no le quedó, es muy grande tengo que ordenar otra mira más pequeña o otra base diferente para que se la instalemos al crossbow así que este va a ser un vídeo de cacería muy importante porque yo jamás he cazado con crossbow ni mucho menos con arco así que quédense conmigo en esta aventura a lo mejor al ratito vamos a estar cocinando algo para cenar creo que traemos una carne de res y ojalá tengamos suerte de ver un puerco esta noche poderle poderle disparar y mañana a lo mejor poder cocinar algo así que ahorita les voy a mostrar el arco de Wilmer y mi crossbow bueno este es el crossbow apenas me lo compré hace unos tres días y me gusta muchísimo la verdad lo estuve disparando y me gusta porque ya trae incorporado esto con lo que jala el mecate para acá donde va la flecha eso es lo que me gusta hay unos que lo trae separado pero este ya lo trae acá ahorita les voy a mostrar lo fácil que es colocar la flecha y este es el arco de Wilmer lo que hicimos fue comprar esta parte donde se le ponen las flechas es lo que está haciendo instalándolo la verdad eso está está muy bonito la verdad este arco me gustó muchísimo mañana lo voy a estar probando en el día y si me gusta yo voy a estar comprándome uno igual y estas son las navajas que vamos a estar usando en el crossbow ahorita les voy a mostrar lo fácil que es usar mi crossbow la verdad es muy sencillo no se necesita nada de ciencia ni mucho menos fuerza así que ahorita lo van a ver lo que me gusta de este es que miren ya trae incorporado esto donde simplemente jalas tu mecate hacia arriba y ya y una vez ya se quedan acá es lo que me gusta y otros lo traen separado la verdad esto es muy muy fácil igual lo de la flecha lo que me gusta también es muy sencillo colocarla la verdad no tiene nada de ciencia ya y queda de esta manera miren súper sencillo yo lo puedo disparar pero a lo mejor se me va a perder la flecha lo disparamos lo que vamos a hacer es hacer un tiro de prueba porque la mira no estaba bien alineada la otra vez nosotros tuvimos que alinearla así que la vamos a calar antes de usarla eso es bueno calar tus mira antes de que vas a antes de que te vas a ir de cacería es muy muy bueno calarlas así que lo que vamos a hacer es hacer un tiro de prueba a ver si está pegando bien porque no queremos fallar un tiro esta noche así que vamos a hacer un tiro de prueba bueno 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 estuvimos abriendo un poquito la mira este es el segundo intento yo creo que está bien está bien porque el tú tiraste ahí bueno dice que le apuntó a la de abajo y pegó ahí así que está perfecta así que esta es la navaja que vamos a estar usando ahí está miren ahorita Wilmer la va a colocar de una vez así va a quedar de esa manera lleva un pequeño empaque eso es opcional si se lo quieres poner y después solo enroscas ahí está esa ya está lista creo que vamos a preparar una dos o tres así queda miren esas navajas son súper súper filosas así que mucho cuidado para cuando vas a usar este tipo de arma la verdad esto es súper peligroso bueno el menú de ahora va a ser chiles jalapeños no puede faltar unos cebollines y carne de res así que es lo que vamos a estar cenando el día de hoy para después meternos entre meternos entre las ocho y las nueve de la noche al lugar donde vamos a estar cazando toda la noche el día de hoy con los crossbow y arco y flecha señores bueno los agarró un poquito la noche o la tarde porque nos pusimos a cocinar y eso lo que hicimos fue solo traer el crossbow porque ya casi está oscureciendo y traigo mi rifle que siempre uso de noche y lo que voy a estar haciendo a lo mejor es grabando o agarrando imágenes con este rifle de noche para que ustedes puedan ver cualquier animal que se acerque y en caso de que estos puercos no se dejen tirar con la luz verde que llevamos porque como les digo estos son bien listos definitivamente vamos a estar disparándoles con el rifle así que aún no sabemos estamos a punto de llegar al lugar así que nos vemos allá bueno desde este momento todo va a ser en silencio si le hablo a la cámara va a ser muy despacio porque como les digo estos animales son listos Wilbur ya está preparando el crossbow así que vamos a esperar ojalá antes de la medianoche podamos ver algo y tratar de ver si podemos tirar y ojalá pegar y ojalá pegar porque es lo más importante pegarles porque no es lo mismo usar el crossbow de día como de noche así que es más difícil porque lo que vamos a estar usando una vez más les digo va a ser una lámpara verde así que no sabemos ni sé cómo se van a ver las imágenes así que disculpen acá acá ya tengo un video acá en este lugar fue donde yo bajé dos puercos la misma noche así que esperemos que hoy salgan ese es el tiro que vamos a tener como unas 30 yardas aproximadamente y el otro como una 25 yardas aunque no sabemos de dónde puedan salir si es que salen así que vamos a estar muy pendiente de cualquier lugar de donde puedan salir bueno creo que vamos a estar grabando con el rifle con la mira de noche que tengo porque yo estamos dando cuenta que con esta cámara grande creo que no se va a mirar ahorita van a ver esa es la luz que tenemos en el crossbow no sabemos si se va a poder mirar bien con esta cámara a lo mejor y si pero vamos a ver no sabemos si vamos a estar grabando con esta cámara o con el rifle aquí viene primero invitado de la noche señores una página no puede faltarme esperen bueno huelpera que panza tiene huelpera está grande nos alegramos pensábamos que era un puerco grande me digo oso traiste la otra soltera No, ya valió madre, nos va a acabar el maíz. Es tan gustoso que no quiere comer maíz del suelo. Ese oso está grande, ese pesa fácil, no por 200 libras, ese tiene 350, 400 libras, por ahí maíz. Ahorita lo voy a pasar. Sí, está grande. Sí, está grande. Son los mismos, ¿verdad? Te levanta a lo que me conmigo, tranquilo. Usted acaba de regresar, este es la tercera vez que regresa. Creo que vamos a tener que optar por el rifle, porque ya lo alumbramos dos veces, con el crawl boy se fueron, así que vamos a tener que usar el rifle. No, dale, 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 dale. No, no, no. Seen seguro. Vamos a la comida. Están bien, están bonitos ya, ya no sintieron. El primero es macho. Hay dos bonitos. Después de una. Acómodate bien. Si pueden aliviar, todo esperado. Ok. Están jajicos. Están jajicos. Están jajicos. Ya están comiendo así. Están bien jajicos. Fíjate que hay uno más pequeño. Ahí están unos machos. Están los tres bonitos. Los tres. Así me hago los bonitos que podáis. Ya está bien seguro. Ok. Cuando busquen la tarde. Ya vamos. Ajá. Busquen los graciositos. A tus machos. Ya. Couldnr 7等一下. No. No. Bor Services. Ya". Pero... No. Antes de ver... Ya. Ya. Besos lo. El de miedo lo pide. Te fue. Callate. No, hijo, lo puedo ocupar. Va a ser uno solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señores, el señor Wilbur acaba de hacer una hazaña, esta era la tercera vez que estos animales llegaban, verdad, sí, el cromo, el cromo está acá, tenemos una luz o una lámpara verde instalada en él, y cuando los alumbrábamos se iban rapidito, esta era la tercera vez que llegaban, ahorita se tomó el tiempo, ¿qué pasó?, dos de un solo tiro, disparó dos, disparó un solo tiro, y cayeron dos de un solo, así que no sé si van a poder ver eso por las imágenes, todo está grabado acá, pero no sé si van a poder ver eso porque ustedes saben esto de YouTube, pero espero que salgan las mejores imágenes, así que ahorita vamos a alumbrar con la lámpara clara, a ver si lo podemos grabar acá, porque ahorita lo miran y todavía se están moviendo, así que vamos a ver si ya lo puedo grabar, ahí están miren, dos, dos de un solo tiro, ahorita nos vamos a bajar, a ver, eran tres, a lo mejor el otro pueda regresar, bueno ahí está la hazaña de Wilbur, miren, están bien bonitos, super chulo, los dos perfectamente, para cocinarlos, estos están más grandes, que el segundo que maté la otra vez yo, así que lo que vamos a hacer en estos momentos, ir a traer la moto, y cargarlos, esperar que amanezca, limpiarlo, y cocinarlo, así que mañana vamos a almorzar, a lo mejor, porco salvaje frito, o entomatado, vamos a pensar de qué forma lo vamos a hacer, pero miren, buen tiro, en realidad los, en realidad el tiro lo tienen en la cabeza, los dos, voy a ver, tengo que checar las imágenes, de la forma en que estaban cuando Wilbur disfaró, porque lo que hice fue grabarlos un rato yo, y le dije a Wilbur, sabes qué, dale tú, así que ahí está miren, lo que yo quería hacer la otra vez, alinear dos, y cazar dos de un solo tiro, Wilbur lo logró, así que vamos a ir por la moto en estos momentos, bueno, así que ya amaneció, lo que hicimos fue después de recoger esta estos dos puercos, que Wilbur disparó, los venimos a dormir como 3-4 horas, y ya los limpiamos, y en este momento lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer es mostrarles, lo que vamos a estar cocinando, en realidad no vamos a cocinar mucho, porque solo vamos a almorzar, y nos vamos a ir a casa, porque no necesitamos estar más acá, ya tenemos dos puercos suficientes, así que les voy a mostrar un poco, lo que vamos a estar cocinando el día de hoy, y lo que hicimos solo fue, de una mano, de la de adelante, sacamos toda esta carne, miren, y de la forma en que la vamos a hacer, va a ser frita, vamos a poner un poquito de aceite en un sartén, y la vamos a empezar a dorar, a lo mejor con poco fuego, y después lo que vamos a estar haciendo es, agregándole verduras, como ustedes saben me gusta muchísimo lo que es el tomate, cebolla, tal vez un chile jalapeño, chile verde, y algo otra cosa, así que de esa forma lo vamos a preparar, a lo mejor no estamos seguros, si cocinamos un arroz, porque les digo, no tenemos demasiada hambre, para cocinar demasiado, y además tenemos que irnos, así que, ahorita les voy a mostrar un poco, de la forma en que lo voy a estar preparando, o condimentando, ok, lo que voy a hacer nada más, solo voy a hacer ponerle, algo de naranja, después, voy a agregar un poco de limón, jugo de limón, ahora voy a agregar este condimento, que la otra vez me quedó muy bueno, la verdad, así que eso es todo, miren, es algo muy, pero muy sencillo, no necesita nada de ciencia, y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo como una media hora acá, y vamos a aprovechar para encender el fuego, poner el sartén a que caliente el aceite, y empezar a cocinar esto, y espero que no se les haga agua en la boca otra vez, así que disculpen, así que vamos a dejar esto, lo vamos a tapar, con esto, media hora, y después a cocinar. Bueno, así que esto ya está listo, bueno, así que esta carne ya está ahí en el sartén, en aceite, así la vamos a llevar a fuego lento, que se vaya dorando poco a poco, cuando ya esté bien dorada, que vamos a poner lo demás, ahorita se los voy a estar mostrando. Bueno, ya tengo esto, es lo que voy a usar después de que el, después de que la carne se dore, y le vamos a llamar al plato a lo mejor, carne de puerco entomatada, así la vamos a llamar, y aquí lo que tengo solo es chile jalapeño, cebolla, que es lo que me gusta muchísimo, tomate, y también tengo chile verde, y le puse algo de condimento también, aquí de esta manera, así que vamos a esperar a que la carne se dore bien, para agregar esta verdura, y después empezar a comer señores, porque ya se hambre. Bueno, le voy a agregar un poco de pimienta, ya que ya se cocinó un poco, vamos a estar agregando esto, pimienta, y también vamos a agregar sal, que eso es algo muy importante también, al gusto, todo con las manos, porque, o los dedos, porque ya saben, andamos en la montaña, y... esto se va mirando súper delicioso señores, yo sé que a muchos se les va a antojar esto, la verdad esto de cocinar así en la montaña, y con leña natural, esto es 100% diferente, le da un toque o un sabor diferente a la comida, muchos de ustedes que hacen este tipo de cosas, tienen que saber de lo que estoy hablando, así que vamos a agregar otro poquito de sal de este lado, ahí está, y también vamos a agregar más pimienta, eso es todo, miren esta delicia como se está mirando, miren, esta es pura carne, nada de hueso, y era lo que queríamos, que se dorara de esa manera, la vamos a dejar que se dore un poquito del otro lado, porque acá ya está bien, y le vamos a poner toda la verdura, riquísimo, la verdad, el olor que se siente es impresionante, bueno, no grabé cuando le puse la verdura, pero miren eso, como les repito el olor que eso está despidiendo señores, es impresionante, esta receta ya la he hecho en mi casa, y creo que no la había hecho así ninguna vez en el canal, por eso la hice de esa manera, bueno esto miren, ya está, solo estamos esperando las tortillas, miren que delicia la verdad, así que ahorita me van a ver, echándome un taquito de puerco entomatado, bueno señor Wilber, ahora le va a tocar el turno a él primero, y a mí se me está haciendo agua en la boca viejo, se ve rico, está rico, no es porque lo haya cocinado yo, ya sentí, riquísimo, riquísimo, o sea que creo que no va a sobrar, todo se va a ir, todo lo vamos a comer, bueno así que, así que ahorita va a ser mi turno, vamos a probar a ver qué tal, yo lo que voy a hacer, solo va a hacer un, un taquito nada más, verdurita, no puede faltar, y, un poquito de limón, eso es todo, vamos a ver, que sabor veo, es increíble, ni en la casa me voy a quedar así, pero es por la leña te digo, bien rico, el picantito que tiene, muy sabroso, si, no importa la manera que hagamos el, el puerco salvaje, sabe, bastante rico, eso es una cosa, la otra, este puerco, lo acabamos de cazar, lo acabamos de limpiar, la carne está muy fresca, eso es otro también, otro toque, que le da buen sabor, está muy fresco, así que vamos a terminar de almorzar, vamos a ir a casa, a descansar, porque tuvimos una noche larga, estuvimos toda la noche ahí, hasta las 4 de la mañana, así que muchísimas gracias, al señor Wilber, por haberme acompañado, en esta nueva aventura, y muchísimas gracias a ustedes también, por, haber visto mi video de principio a fin, y espero también, que les haya gustado este video, compártanos, denle like, y también suscríbase al canal, lo que voy a hacer ahora, va a ser, tratar de instalarle, una mira, para grabar de noche, al crossbow, porque en realidad, si quiero, disparar con crossbow, y eso era la meta, la noche de hoy, pero lastimosamente, no pudimos, porque estos animales, se corrían, cuando miraban la luz verde, así que es lo que voy a hacer señores, pendiente, a un video, de cacería de, puerco salvaje con crossbow, y también de venado, así que, nos vemos, en la próxima. en la próxima. en la próxima.